Hola a todos amigos de aquí Jabra Blues, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos a The Last of Us, Left Behind, el DLC del modo historia, es el segundo DLC del juego. Ha habido otro anterior para el modo multijugador, hay este DLC del modo historia y luego va a haber otro DLC que va a ser para el multijugador, que no se sabe lo que lleva, pero que es muy posible que nos permita manejar a los zombies en todo el multi. Pero bueno, el más esperado era este Left Behind, que nos vuelve a llevar al modo historia, que es para mí la panacea de The Last of Us, y para la mayoría. Vamos a jugar. Quiero que me acompañéis en esta partida. Sí, por si acaso, hace bastante que no juego. Voy a tirar en difícil, vamos a tus guardados. El superviviente me parece... Bueno, complicadillo. Ahí está, guardad. Ahora tiene que hacer toda la carga. Esto ya... Recordaréis que de las sofás que tarda bastante en cargar. No te acerques, joder. Cuidado que esto tiene spoilers, por lo tanto. Esta dinamática tiene unos cuantos. Bueno, en el escen si debería ponerle que tenga algunos. Osea que yo con vosotros tendría cuidado si no habéis jugado al de las asas original. No lo habéis visto por Youtube entero y demás. Quizás sería mejor que esperamos. Despierta, despierta, despierta. Tienes que decirme que hacer. Vamos, tienes que despertarte. ¿Joel? Este momento estaba bastante cerca del final del juego. Este momento que estamos viendo ahora. Ya pues quedarían una horita o dos del juego. Bueno, hay que hacer un flashback. Estamos con lo que está dentro del juego. Ya habéis visto vos en el trailer. ¿Riley? Me ha dado en el costado. ¿Pero qué? Creí que me habían mordido. Lo sé. Fue alucinante. No irás a matarme, ¿verdad? Hace como una eternidad que no te veo. Cuarenta y cinco días. Bueno, cuarenta y seis, mejor dicho. ¿Quieres saber qué me pasó? Pues no. Pensaba que estarías muerta. Ya. ¿Sabéis que en esta derecha nos vamos a intentar sobre todo manejar a Ellie? Sí. ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Ellie's tres años. Y ya sabes lo mal que olía esa chica. Eres una luciérnaga. Pues sí, lo es. ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué... ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga. Tranqui. No hay soldados en la planta. Toma. Felicidades. ¿Eh? ¿Qué pasa ahora? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada. Y... Te debo una explicación. Muy bien. Salgamos de aquí y te lo cuento. Ya casi amanece. Y tengo instrucción militar. Donde aprendemos a matar luciérnagas. Ponte algo y vámonos. Soy estúpida. Un poco. Venga. Correcto. ¿Cuándo nos metimos en problemas? Toda la vida. Mierda. Vamos, que haya algo. Joder. Servirá. Esta parte no la vimos donde las afas. Voy a ponerte de lado. Si no recuerdo... Mal, creo que cuando curaba Joel... No, no lo vimos. Creo que ya recuerdo bien. Esto no se... No se veía donde las afas. No entiendes el giro. Continúa. eso nos dará algo de tiempo. Buscaré algo para coserte, ¿vale? Ayus, cuida del... Si, bueno, ahora ya va a cuidar. A ver si. Bueno, eso es fácil, les fijáis. Y ahora, coña, volvemos... volvemos el tema a... a de las ofas normales. ¿Sí? ¿Qué curioso? Esto sería no en el pasado como nos habían prometido en The Vigen, sino... sino durante de las ofas. No sé, no estoy embaraz. O sea que... Un poco de importancia, ¿verdad? No tiene nada. A ver, supongo que... Ok. Vamos a ver en las ofis estas, a ver si hay algo común en realidad. Me parece que no. Esto es un escenario muy chupi para... para pegarse de leches. O sea que me da un mal rollo de la vida. Bueno, pues me he dejado un poco desencajado esta... Primero el... empezar... Yo creía que iba a ser como un vídeo en una especie de... que viene el sumer de algunas situaciones de las ofas. Luego... ¡Ay mierda! No hay nada... ¡Muchos amigos! Bueno, ahora quiero. Vamos aquí, no se van a hacer algo. No. Ahí tres. Farmacia Westons. Suena prometedor. Pues sí, la verdad. Bájate. Ahí tres. Y para levantarme era... Pues ahí el triángulo. Pero, ¿qué? ¿Se tragaron las pastillas y dejaron el frasco? Oh, Dios. Ahí los parió. Vamos a disfrutar. Vamos a seguir muy esto. Ni él se. Vamos. ¿Cómo no? Se lo han llevado todo. Pues eso parece. Vamos a ver aquí. Vamos a ver que es bueno no yo, después de esa caída que ha tenido, como habéis visto al principio. Hola, señorita enfermera. ¿Tiene usted, por favor, unas pastillas? Algo de ibuprofeno. Alcohol para desinfectar las heridas. Vamos a ver más en grande. Seguro que hay. Venga ya. Por favor. Un batre aquí. ¿Qué? ¿Cómo demonios entró? Mucho cuidado. No... De fuera hacia dentro. Eh. Ok. Pilla en el momento. El farmacéutico. A lo mejor tiene una llave. Treinta y cinco. El farmacéutico me ha atacado. Le he dado un nuevo. Pues tengo siete. Le he cerrado una tienda de muñecas al lado. Por favor, buscad ayuda. Treinta y cinco, treinta y una. Vale. Es la puerta que estaba cerrada antes. No sé si os acordéis o no la quemó. La presencia del teléfono, que ya me parecía a mí que se me olvidaba hacer algo. Treinta y cinco derecha, treinta izquierda, treinta y una derecha. Funciona. Bueno, mantenemos. Ahora sí. ¿Qué más está de ti? Si eres un moned. Si vas a saltarme encima, hazlo de una puta vez. Pues que ya el farmacéutico aquí... Todo soy yo. Me voy a tener que pegar derecho. Y no tengo armas. Mira, muñeca. Uy, qué bonita. Uy, esto para recoger aquí. Uy, qué rico. Apetitos. Joder. No resucites, no resucites. Nada. Ah... ¿Dónde está? Bueno, se va a resucitar, lo sabemos todos. Vale. Uy, joder. Mierda. Bien. La llave... Farmacia... Allá vamos. No es el farmacéutico. No es el tránsito. Va. Hay que seguir con su mujer. No sé qué pedo. Qué pedo. Qué pedo. Ojo de. Un amenazgo ciego. Un amenazgo. Bueno, parece que no hay más de momento por aquí. Coge. Ahora sí, un poco adentro. Le damos la llave. ¡Mierda! Pues no hay. No hay el cielo. ¡Toma che! De esa momenta, vamos. ¡Bien! ¡Aguanta, Joel! Por aquí no. Vamos a usar esta tienda. ¡Para la ventana! ¡Muy interesante! ¡Es la más interesante! ¡Para la ventana! ¿Te parece que tocas algo? ¿Por no se te caiga todo encima? ¡Menos mal! Bueno. ¿Qué tiene ahí de...? ¿De cositas? Que terminen bien. Aventarnos luego contra... Vengas malas. Y poderosos. Aumentar la estética, además de que nos hemos ido al al momento temporal del primer entero se juegas. No estaba sola. Vamos a leer. Los pacientes se transformó, debieron ser esporas, porque ninguno vio el mordisco. Necesitó el caucho y recibimos el disco del cuello. Enseguida nos muestra la mordela. He aceptado su destino. Recupe el protocolo. Descansa siempre al capitán. Nuestra descarta división. No tenía. Ya vamos. Vale. Saltad. Y cambio de... Cambio de tercio. Volvemos al pasado, volvemos a los orígenes de... De Ellie. Vamos a la mejor amiga. Vaya... Por poco, eh. Has estado rápida. Impresionante. Gracias. Bien, vamos. Para arriba. Y... ¿Cómo los encontraste? A los luciérnagas. Sí. ¿Recuerdas el luciérnaga al que mordiste y le robaste el arma? Sí. Lo recuerdo. Esto parece que no va a ser tan capitular, que van a ser simplemente saltos temporales. Y cuando sea el siguiente tampón, nuestro salto temporal, paro para ser el... El primer capítulo de... De One Show. De verdad pensé que esa vez me iba a pegar un tiro. Pero en vez de eso, va y me dice. ¿Por qué has tardado tanto? Me estabas pegando. ¿Y... te hizo luciérnaga directamente? Sí, algo así. Lo de casi matarme era una prueba. Quería comprobar mi grado de compromiso. ¿Qué? Venga. Vamos bien. ¿A dónde me quieres llevar, hombre? ¿Al huerto? ¿Con quién te juntas ahora? No sé. Con nadie en realidad. ¿Qué hay vecino y el resto de los chicos? ¿Cómo les va? Realmente son amigos tuyos. ¿Pero tú hablas con ellos? Sí. Supongo. ¿Dónde te has ido? No te vayas muy lejos. Que soy una pobre chiquita indefensa. No soy una luciérnaga como tú. Vale. Sí. No, señor. Vamos a ver. Ey. Sí. No, señor. Vamos a ver. Bueno, esto puedo... Invitados. Lo siento. El timón entrando a los ojos. Cuidado, está mojado. Ah, entonces... Tal vez debería unirme a los luciérnagas. Feliz. Eso fue lo primero que le pedí a Marlene. Ella quiere que te quede en mi casa. Tienes a salvo en esa mierda que conozco. Pues supone que ni siquiera puedo venir a esta. ¿Y a ella qué le importa? Le preocupa que te metan mías. ¿Por? Pues sí. Es ya lo que hacéis haciendo ya. Eh. ¿Recuerdas la primera vez que te traje aquí? ¿Qué hacemos aquí, Riley? Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? Bueno... ¿Es un dinosaurio? Tal vez. Pues el tío bíblico. Es un dinosaurio. Tú espera y verás. Juele, huele al tío bíblico. Mal rollo. Aunque al parecer todavía no hay tantos infectados como en la época siguiente. Como veis... Que bueno, aquí no hay cordyceps esos. Lecas infectados. No me creo que Winston ya no esté. ¿Lo has oído? Sí. ¿Sabes cómo pasó? Dicen que se cayó de la yegua. Le dio un ataque al corazón o algo así. ¿Lo ha? Bueno, ¿cuántos mueren por causas naturales en el mundo? Nadie que yo sepa. Exacto. Nadie mueren por causas naturales. ¿En serio? Bueno. Me inspecciona. ¿Qué? ¿Este es Winston? El tipo antes era atractivo. Premio. ¿Quieres? Bueno. Sí, hombre. Un poquitín. Claro. Ojo, no es cerveza. Por favor. ¡Dios mío! Toma, es asqueroso. Te lo dije. Por ti, Winston. ¡Uh! Está fuerte. Venga. El guiscazo. Olé. Me hacía matar. ¿Qué ha pasado, princesa? Bueno, supongo que cuando Winston murió se la llevaron. Pobre yegua. Andará por ahí muerta de miedo. Se muerta diciendo comida para... Para los campamentos. ¿Qué? ¿Vamos? Venga, caliente. Tengo que echarse un poquito aquí, ¿no? Teli, ayúdame a levantarlo. Andrés. Venga. Me cago en la leche merche. ¿Sabes qué? ¿Y si buscamos otro camino? Sí. Me parece bien. Por aquí no va a ser. Por aquí. Claro. Bien, Saul. Eh, Riley. ¿Sabes? Te voy a subir. Intenta abrir desde dentro. Buena idea. No, esto se arroja ahí. Eh... Antaño era Joel lo que ayudaba a Ellie. Ahora Sally... La que ayuda a Riley. Ábreme la puerta. La puerta de la tienda. ¿Riley? Sí, pesada. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Capulla! ¡Van dos veces hoy! ¡Oh! ¿Cómo demonios hemos encontrado este lugar? Vamos, tengo la máscara ideal para ti. ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! Mira. ¿Eso es una especie de hombre lobo? Hombre. Póntela. ¡Qué tonte! ¡Sí! ¡Muy chunga! ¡Gruñe! Bueno, yo un poco, hombre. Eli. ¿En serio? ¡Gruñe, cojones! Venga, a gruñir. ¡No! ¡Eso es! Bien, veamos qué más hay por aquí. Tía, mira todas estas cosas. ¡Moneda! ¡Caramelos! ¡Ojos! ¡No lo entiendo! ¡Se llamaba carnaval! ¡Qué embexito! ¡Qué embexito! ¡Caramelos! ¡Qué embexito! ¡Qué embexito! Ah, tengo una idea ¿Ves esos coches de ahí? Sí Sí, ¿qué pasa? El rojo es tuyo, el mío el azul Tiramos ladrillos Quien rompa todas las ventanas de su coche, gana ¿Estás de broma? Soy la reina del ladrillo Vale La que pierda Responde una pregunta Sin sarcasmo ¿Qué es esto? ¿Verdad o verdad? Vale, idiota, prepárate Qué malo Sí, así es como se hace Sí, así es como se hace Sí Sí, ¿te ha gustado? Bueno, esto forma parte del tutorial ¡Dos! ¡Joder! ¡Toma! ¡Ay! ¡Dios! ¡Bien! Venga, otra para allá Pilla ahí, la piedra ¡Sí! ¡Otro menos! ¡Poco! Y el último Que está muy fácil, hombre Esto ya me lo sé Ya me ha pasado las cosas originales ¡Ya está! ¡Sí, ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No queda el de atrás! ¡Queda uno! ¡Maldito sea! ¡No! ¡No, sí, sí! ¡Ya lo he roto todos! ¡No! Sí, ya lo he roto todos Por un momento pensé que me ganabas Vale ¿Qué mierda es esta? ¡Error! ¡Fatal! Un trato es un trato ¿No? Solo pregunta lo que quieras De una vez Vale ¿Qué hará falta Para que todo vuelva a ser como era? Una nave espacial Sin sarcasmos Una de esas naves espaciales gigantes Con dos motores de fotones Bueno No pide nada No lo sé Solo seguir haciendo lo que haces Funciona Me parece bien Sígueme Casi hemos llegado Vamos pues ¿Qué haces aquí? Esto me pone los pelos de punta ¿Recuerdas que creíamos que habían dado energía solo a ciertas partes de la ciudad? Sí, claro Sí Sígueme Que ya sé que es el tío vivo Que lo ha visto en el Tyler Vaya Así que La ciudad tiene energía Pues... Habría bajado los plomos Solo hay que volver a subirlos Esto no va a funcionar Y se hizo la luz ¿Entonces todo el centro está iluminado? Averigüémoslo ¿Lista para ver esto? Espera Yo... Sé lo que tratas de hacer Y... Ya muy bien Me alegro mucho De que no estés muerta Es decir Me alegro de que estemos juntas Y... No iba en serio Todo lo que dije Antes de irme No iba en serio O sea que os peleasteis Riley Eres lo peor Has empezado tú Jope ¿Lista? Venga, parate Vamos, a tomas ¿Estás de broma? No Bueno, como parece que acaba Esta parte Lo que voy a hacer es Pausar aquí Incitaros en el próximo capítulo De Wallthroop Vamos a pararlo aquí Y bueno Ya sabéis Si queréis más episodios Voy a seguir grabando Pero si queréis más episodios De Left Behind Suscribíos al canal de Youtube De aquí Jabra Blues Visitad akb.es Que tendremos el análisis En cuanto acabe el juego Y... Dadle a me gusta Que siempre se agradece Evidentemente Ayuda mucho Y comentad aquí Pues lo que queráis Sugerencias Y todo lo que Os venga en gana Comentadlo aquí Tenéis un hueco Porque akb.es Es puro fanservice Un saludo amigos Hasta el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal!